Estaba metiendo, estaba metiendo ya porque tu mamá estaba yendo rumores y yo tu mamá ese día estuve conmigo pero yo no sé nada yo no sé nada, vos sos hombre ya mamá si quieres hablar, hablar como hombre si no, porque me está pequeño en ese huecado, si no me gusta porque hasta tu mamá le fuiste a decir que yo quebré esto babosa, pero si yo lo quebré porque vos tenia la culpa yo problema, ya no quiero, voy así sin paja ya porque ya le pegaba, como se atravesó la moto se jodió bien bruto porque a mi de esa huecada si no me gusta vos ya me chingó el teléfono me hubiera chingado ahorita el de esa de moto ahí si, como dijo no hubiera nos tronado ya la cara y porque no se ve vos vos Miguel pero porque le atravesas la moto aquel pues mira ya se caía vos ese día el que le fue a contar a su mamá que yo le quiero a su teléfono, porque su mamá llegó a vos que hasta me estuvo pegando a su mamá todavía, ah porque te lo mereces porque no me merezco yo pero mira como que vos sos bien bruto y vos te podías quebrar la pata que no es hombre hermano sin casacas que no es hombre y porque? porque le juego a contar a la mamá que que yo le quebré su teléfono porque el si tiene la culpa, porque me estaba grabando yo no se nada, no se nada si mi mamá vino, no se ya Kelvin no sabía Kelvin no estaba ese día, no estaba batido no no estaba ese día hasta el tío se estaba metiendo ahí de chisme con la mamá de aquel merecido que te hayan tronado con palos con que merecido solo porque era mujer y no lo hubiera bateado pero mira Kelvin el otro día te devanó y es hombre? o es mujer Kelvin también? ah porque ese día no quise ganarlo yo jaja cada vez que se lo paga yo que usted yo que usted tío mejor me quedara en la casa callado ah porque solo yendo a buscar más problemas ya tío ya estuvo ya hasta vos tío porque te estaba metiendo de ese día con aquellos yo solo le estaba diciendo que cuidado Michael ese día yo estaba hablando porque porque me metí a hablar porque usted estaba diciendo de que de que no se que no se cuando con la señora y ya ya vio que te estaba pasando con él entonces por eso me metí yo que pagara si no quieres problema pagar teléfono y ya como te dije deja estar metiendo las cosas de otras personas perro muerto aparte es con vos aparte es conmigo se acaba la rabia usted paga el teléfono no estoy pagando nada de teléfono y ya se acabo la casaca mire ahorita que esta haciendo? atravesándose enfrente si porque aquel ese día mando hasta la mamá le dijo que yo andaba yo quebré su teléfono que que tiene que ver su mamá ahí si es el hombre porque no me va a decirle enfrente enfrente no que él le dice su mamá le dice su familia yo no tiene que ver nada con su familia con su mamá si es él conmigo yo soy con él esa es la parte no? aparte yo soy que voy a contar su mamá o que onda? lo que pasa que la mamá vio el video donde usted le posondeo el teléfono y la mamá esta brava porque ella le ayudó a comprar el teléfono tuvo que vender dos gallinas dos gallinas vendió para lograr ajustar y ahora viene usted se los posolando si porque me estaba grabando o que crees que te gusta que yo te grabe pero mire pues lo principal me ha hecho es borrarse el video borrarse el video y aquel se lo voy a borrar es que nadie anda borrando el video ya el video subido entonces ya esta es la oportunidad de quitarse y quebrar porque ya veo que aquel no hace caso pero como no lo había borrado como crees que yo le voy a decir si ya lo borraste o que yo no si esas puras casaques que están falsas si lo van a borrar ah pues yo no se tío ya esta diciendo deja estar metiendo las cosas que no es con vos esa parte es aquel y aparte es con vos y que vos si queres rincón también si pero tampoco no te estés atravesando ahí mira porque me alugro a caer yo de la moto o se me chingaron la moto ahí si nos vamos a evanar ya es mucho ya lo que estas haciendo como que es mucho agarra tu moto y dale como crees que me voy lo estoy diciendo yo que cosa es lo que tiene el rincón conmigo hasta que le aviso a su familia si por ese pinche teléfono ya se terminó si el no se le terminaba para que no me ponen enfrente a la mamá le dice primero pero es que vos no le pagases que el no le dijo a su mamá sino que fue una su hija que le enseñó el video y por eso es que dijo que quería hablar con vos fue ese día que yo te llamé pero vos no entendés cuidado tío vienes en la moto vete para allá deja esa mierda ahí ahí viene una moto nos vamos a quitar en la calle dejas a vos ahí tío dejas a vos ahí tío dejas que te lleve a vos mira dejas a vos ahí esta no hace nada con vos si es con vos mejor dejas a vos si quieres agarrar camino te vas a agarrar camino vos no porque andamos en el grupo y es que tengo que ver yo vete a veces en el grupo tenemos que que las cosas no hacen nada con vos es con aquel y ya con vos no tengo que ver nada yo vaya entonces para que me estaba alegando ese día ah porque se estaba metiendo de chute ahí lo que pasa de que yo le estaba dando un consejo que pague el teléfono no estoy pagando nada a aquel día que yo no pago nada harías de pagarlo así en serio porque yo ya esperé ya mucho ya y los días ya se están cumpliendo ya de que no voy a pagar nada vos Miguel igual es el rencor ahorita que atravesas la moto pues porque la atravesas mira el modo bien bruto porque fácil te podían pasar llevando a vos como que vas a pasar llevando pues si como atravesas yo lo venia siguiendo ya ves que agarras tu moto andayte no me voy andayte nosotros vamos a seguir a donde vamos ya se que me importa donde vas yo no tengo que ver nada yo con vos es con aquel bol pero igual ya me enojaste ya de que te atravesas en la moto si te enojé entonces para que no te desquitas conmigo si ya te enojé por vos no voy a aguantar Miguel porque no aguanto yo ya vi que ya te pencheo Kelvin ya como que quieto ya me vi por gusto por gusto que estés haciendo problemas mejor dale vamos no me voy vámonos Kelvin no aquí hasta que yo le digo a aquel que me diga la verdad es que el rincón para que no va a ir a traer su mamá o que su familia para que me diga después mira Miguel así mira tío te estoy diciendo que no es con vos quitate quitate nos vamos a ir de aquí váyase por allá no es con vos tío ya voy a sacar tu moto de ahí ya dejá mi moto dejá estar tocada mi moto tío quítate de ahí no quítate si quieres vaya vaya se a pies y se va a ir dejá estar metiendo las cosas a la gente a vos quítate tu moto de ahí vámonos dónde vas ya Miguel al tío respetalo así sin paja déjalo y déjalo y déjalo déjalo que el indio va a ver no no y déjalo que el amón no déjalo que el indio va a ver toma deja esas cosas tío no no es tuyo vamo eh Miguel por todos anda peleando y yo dije que ahora aguantara no aguanta el jodido y anda ahí buscando problemas no estás haciendo problemas me andaste para tu casa nosotros vamos tranquilos allá mire vamos a tener que la otra el mijo tío no es con vos entonces no es con vos si Miguel respetalo porque es mala onda ahí si ya te esta saliendo el boxer ya vamos nos deja estar haciendo pelea quieres que te hable en lengua? te dije tío si se va a ir va a irse a pie si se quiere ir va a irse a pie tío si se quiere ir de aquí para no nos vamos a ir ninguno si usted se quiere ir pero usted queda si quiere nosotros vamos a ir pero yo no tengo que ver nada con usted tío si ustedes dicen que se quiere ir va a irse usted yo de esa parte con aquel quitate quítese aquí tío estaba el tío que dije ya aguanté mucho ya viajalo quítese tío si no quita tu moto lo voy a empujar porque nosotros tenemos que ir a trabajar también donde vas tío te gusta molestar deja esa bobosa ahí no es tuyo no hombre quitate nos vamos a ir nosotros no arranca tu moto que es aquí no te vas a ir ninguno tío si quieres empujar la moto llévate a pie deja esa bobosa de ya hay ahí Miguel así en serio yo así en serio no quiero pero con vos me quieres quitar yo por eso te estoy diciendo tal pues aquí estoy te van a devanar 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 usted que quiere hacer tío quita tu moto de ahí quita tu moto de ahí deja esa bobosa tío con vos me vas a quitar a tu tío no tío si no lo vas a tocar va dale la llave a Kelvin dale la llave a Kelvin dale la llave a Kelvin también dale la llave si no quieres que toque tu moto dale la llave como que lo voy a dar yo con él me quieres quitar yo no aguantas Miguel por gusto no aguantas así nunca sacas no aguantas pero llegarte los chismes es buena tu familia hoy yo no sabía que había venido tampoco mi mamá aquí no me estés reclamando cosas de que yo ni sé si vos sabías no crees que no sabías no crees que ya viste el video que sacaron ahí que me estaban devanando bueno tu malaya te habia pegado tus buenos cuerdazos lo demás de Kelvin mira por andar ahí de pelionero mira tío no es con vos tío ya te dije ya si no con vos me voy a rematar tío pero para que nos viene a hacer problemas pues si nosotros vamos pasando tío cabal vio a este y que tiene que lo vistes quitarlo donde yo quiera un beso le veras tirado mejor dale un beso estoy yo por donde quiera puedo pasar la calle es libre con que uno no se meta al terreno se pasa vos ahí tío quitarla vamos a pasar nosotros pasa pues no pero quitar la moto dale la llave a aquella si quieres empujar la moto si quieres tío dale la llave a aquella dale la llave a aquella dale la llave a aquella mire tío no es con ball plates tío no pues por eso no es conmigo pero dale la llave y lo vamos a estar aquí dale la llave a aquella llave no se lo voy a dar dáselo no mira tío con vos queres quitar también ya agarra la onda vos ya sin hueca ya vos miguel ya no se lo voy a dar no se lo voy a dar aquí no se va la llave dame la llave miguel así en serio yo ya no quiero más pleito ya con vos vamos ahí estamos si no yo no estoy esperando que lleguen los días también de que esté ella por qué por qué no paga el teléfono pues miguel por qué no paga el teléfono y te dejas de hueca ojalá que el bueno me estaba haciendo conmigo ese día pues y te me estaba grabando y que tiene como que tiene o mágico hasta vos me estás grabando ah porque vos haces problemas ah pues si yo sé que sin derecho la persona no se puede pero que yo estoy grabando evidencia de que vos estás ahí haciendo problemas porque eso es problemático pues por qué me estás grabando porque yo quiero que más danera quita la cámara dale la llave que no dale la llave nos vamos a ir mira pues si nos da la llave todo tranquilo nos vamos y ya por qué tú estás metiendo las cosas de aquel vestido es que no me está gustando lo que estás haciendo deja estar tocadas las cosas tío dale la llave pues dale la llave pues la llave pues si dale la llave a su moto y nos vamos a ir nosotros la llave no lo voy a dar yo dale la llave Miguel así en serio mejor tío si te quieres ir ahí está mirada está la calle libre te anda a pie no es pero mueva los compañeros no estoy dejando nada a que le quiero ver yo hoy ya lo viste mirada su valor tiene que más a su familia besalo hombre si quieres besalo es para besar todo yo entonces deja estar chingando tío porque con vos me vas a quitar yo creo que ese enamorado de Kelvin está dale la llave no se lo voy a dar mejor mejor vaya a sentarse por allá tío dale la llave que nos vamos a ir dale la llave y nos vamos a ir ya déjate wey cada nivel hombre mejor vaya a sentarse por allá no es con vos ni drogas ni que sentarte y que no dale la llave no se lo voy a dar no se lo voy a dar dale la llave a aquel no se lo voy a dar dale la llave a aquel no se lo voy a dar dale la llave a aquel no seguro mejor vaya a sentarse hay como sentarte o te quieres ir date a pie dale la llave a aquel dale la llave a aquel no se lo voy a dar dáselo ya no estamos jugando nosotros con vos no estoy jugando con vos no estoy jugando con vos no